Visualiza este escenario. Te vas de paseo a una excursión a la Sierra Nevada de California, pero sin darte cuenta te separas del grupo de excursionistas y repentinamente te encuentras solo. Continúas caminando pero debido a la falta de luz caes en un área rocosa, te rompes una pierna y te lastimas la espalda. Cuando recobras el sentido pides auxilio pero nadie responde a tu llamado. Estás a muchos kilómetros de la zona poblada más cercana, sin teléfono ni radios de onda corta para poder pedir ayuda. Víctor, ¿tú cuántos días crees que podrías sobrevivir antes de ser rescatado? ¿Qué pregunta tan difícil Víctor? No tengo ni idea. Hasta siento que me está saliendo barba del miedo. Si tú también quieres saber la respuesta, quédate con nosotros porque en este video te vamos a contar el desenlace de esta historia de la vida real. La resiliencia se define como la capacidad de sobrellevar bien la adversidad y te sirve para perseverar y adaptarte cuando las cosas van mal. Víctor, ¿y qué pasó con el escenario del accidente? Ah, no te preocupes. En un momento más contaré el desenlace de la historia. Pero por lo pronto dime, ¿no crees que un poco de resiliencia te ayudaría bastante si estuvieras en el escenario que acabo de contar? Claro que sí. De acuerdo al escenario que me diste, voy a tener que resistir dolor, hambre, sed y otros peligros antes de que alguien pueda venir a rescatarme. Y además, debo perseverar y resistir si quiero sobrevivir. Si tuviera que hacer una suposición Víctor, diría que podré sobrevivir entre 3 o 4 días porque eso es lo máximo que una persona puede sobrevivir sin agua. Esa es una buena suposición Víctor, pero además recuerda que la investigación nos dice que las personas con resiliencia son más saludables y viven más tiempo, tienen más éxito en la escuela y el empleo, son felices en sus relaciones y son menos propensos a la depresión. Además de que la resiliencia puede ayudar a las personas a lidiar con el estrés y la adversidad de mejor manera, a superar las desventajas de la niñez y a reconocer y alcanzar nuevas oportunidades. Ok, entonces con base en lo que me dices, si yo tuviera un accidente y fuera una persona que sabe utilizar la resiliencia, podría resistir si tuviera un poco de agua, tal vez unos 6 días. Muy bien, pues esta es una historia verdadera. Miyuki Harwood, una empleada del gigante de los semiconductores Intel, desapareció el 20 de agosto de 2015 durante una excursión de campamento en la Sierra Nevada de California, específicamente en el parque nacional King's Canyon. Cuando sus compañeros de excursión no la pudieron encontrar, la reportaron perdida a las autoridades y así fue como comenzó su búsqueda. Los rescatistas se sentían desmoralizados, pero continuaron buscándola aún después del octavo día. Víctor, ¿tú crees que hubiera sobrevivido más de 8 días bajo esas condiciones? Definitivamente no. Los rescatistas no se dieron por vencidos y continuaron buscando hasta que finalmente encontraron a Miyuki después de 9 días. Wow, ¿cómo consiguió agua para mantenerse viva? Miyuki cuenta que escuchó un riachuelo que pasaba cerca, pero debido a que tenía su pierna fracturada en múltiples partes, no podía caminar, así que se arrastró durante 2 días para poder acercarse a ese riachuelo. Utilizó el filtro de una botella de agua que traía consigo y así pudo beber alrededor de 1 litro de agua por día para evitar morir de deshidratación. Los rescatistas declararon que esto fue probablemente lo que les salvó la vida. Vaya, esa sí es una historia sorprendente. A partir de esto creo que podemos concluir que es bueno aplicar la resiliencia en tu vida. De acuerdo, porque en la vida hay momentos que no le deseamos a nadie, pero que tristemente son inevitables. Sobrevivir a un accidente, enfrentar el bullying, o no quedarte demasiado tiempo deprimido por el fallecimiento de un ser querido, un divorcio o la pérdida del empleo, entre muchas otras cosas que pueden suceder. Entonces con base en la investigación científica de la Universidad de Pensilvania, a continuación te presentamos los 7 procesos de pensamiento que te ayudarán a mejorar directamente las habilidades críticas asociadas con tu capacidad de recuperación, en otras palabras, cómo crear resiliencia. 1. Practica la regulación emocional. Esta es la capacidad de mantener la alma bajo presión y expresar tus emociones de manera que ayuden a mejorar la situación. Nosotros siempre te recomendamos respirar profundamente, aprender a relajarte y practicar la meditación para que mantengas el nerviosismo y el estrés bajo control. Cuando Miyuki se dio cuenta de que estaba perdida y que no podía caminar, ella puso atención a los sonidos a su alrededor. Y así fue como pudo escuchar un riachuelo cercano, en vez de gastar su energía gritando, lamentándose o llorando por el dolor. Entonces fue cuando pude identificar el sonido del agua corriendo por el riachuelo y asumió correctamente que necesitaría agua para sobrevivir varios días hasta que alguien la rescatara. 2. Aprende a controlar tus impulsos. Esta es la capacidad para detenerte y elegir si vas a tomar acción con base en el estímulo del momento o no. También tiene que ver con la capacidad de demorar la gratificación para perseverar. Debido a que su pierna sufrió múltiples fracturas y a que su espalda estaba lastimada, Miyuki sentía mucho dolor pero se preguntó a sí misma, ¿cómo quiero terminar mis días? Y su respuesta fue no rendirse y arrastrarse durante dos días para poder llegar al riachuelo. 3. Acostúmbrate a analizar las causas. Esta es la capacidad de analizar los problemas y definir con precisión qué es lo que los produce o cuál es su origen. Aquí entra la capacidad de identificar y aceptar aquello que no puedes cambiar. Miyuki aceptó que no iba a poder caminar de regreso por sí misma. Sabía que sólo podía recorrer unos metros arrastrándose, así que se quedó cerca del agua y se aseguró de hidratarse mientras esperaba su rescate. 4. Domina el arte de hacer empatía. Esta es la capacidad de comprender los sentimientos y necesidades propios y de otras personas. En este punto nosotros te hemos dicho muchas veces que la compasión y la empatía deben ir dirigidas primero a ti mismo, para que así puedas darla a los demás. ¿Crees tú que Miyuki no se culpó a sí misma por haberse separado del grupo y por haberse caído y lesionado? Claro que sí, pero sin embargo encontró la claridad de pensamiento para buscar agua y aguantar hasta que llegara la ayuda. 5. Aprende a utilizar el optimismo realista. Esta habilidad que nosotros hemos explorado extensamente en uno de nuestros videos más recientes, es la capacidad de mantener una actitud positiva sin negar la realidad. Porque una persona que sufre un accidente y piensa que no va a sobrevivir, no busca una alternativa como una fuente de agua, se bloquea y se frustra. Se da por vencida debido a que se siente inmovilizada por el dolor y se dice a sí misma, ni modo, voy a morir. Muchos son capaces de quedarse ahí sintiendo lástima por sí mismos y solo esperando la muerte. Pero en cambio, una persona que es optimista y realista hace todo lo contrario y aplica las técnicas que vio en nuestro video titulado, ¿Cómo ser optimista y tener una actitud positiva conectada con la realidad? 6. Utiliza constantemente la auto-eficacia. Esta se logra cuando tienes la convicción de que tú tienes la capacidad de resolver problemas y dominar los nervios y el estrés. En otras palabras, sabes automotivarte y empujarte a ti mismo a tomar acción constante y efectiva, debido a que tienes la capacidad de perseverar. Miyuki escuchó durante varios días como los helicópteros pasaban por encima buscándola, pero ella nunca dejó de soplar el silbato de ayuda que traía consigo, hasta que escucharon su llamado de auxilio y la rescataron. 7. Acostúmbrate a conectar. Esta es la capacidad que tienen las personas con altos niveles de resiliencia para aprovechar nuevas oportunidades y conseguir relaciones significativas con los demás. Si tú eres una persona que sabe escuchar, ayudar y ofrecer apoyo a otros, siempre tendrás a alguien dispuesto a estar a tu lado durante los momentos difíciles de tu vida. Miyuki Harwood es un ejemplo de cómo la resiliencia puede ayudarte. Como dicen los investigadores de la Universidad de Pensilvania, cultivar la resiliencia te puede ayudar a sobrevivir, un divorcio, una pérdida o un accidente, para que no te quiebres durante esos momentos de prueba que te trae la vida. 8. Incorpora la resiliencia a tu vida. Ten presentes estos 7 procesos de pensamiento que aprendiste hoy. Practica la regulación emocional, aprende a controlar tus impulsos, acostúmbrate a analizar las causas, domina el arte de hacer empatía, aprende a utilizar el optimismo realista, utiliza constantemente la autoeficacia y acostúmbrate a conectar con gente positiva. 9. Porque sólo así, tu resiliencia se convertirá en el resorte que te impulsará a levantarte cuando las circunstancias de la vida intenten mantenerte abajo. Levántate y sigue luchando para que continúes cautivando, inspirando y guiando con tu ejemplo de resiliencia a las demás personas en tu entorno. 10. Resiliencia a tu vida. ¿Tienes alguna experiencia con relación a la resiliencia que te haya ayudado a volver a vivir una vida plena? Compártela con nosotros en los comentarios y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.